Lectura bíblica sobre el regreso de Cristo Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron, varones, galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo Hechos 1, 10, 11 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras Primera de Tesalonicenses 4, 15, 18 Por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora Que no pensáis Mateo 24, 44 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Filipenses 3, 20 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán desechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz Segunda de Pedro 3, 11, 14 ¡Gracias! ¡Gracias!